Esta es la historia de un chaval corriente como cualquier otro Bueno, bueno, eso de cualquier otro vamos a dejarlo aparte Un chaval que tenía un increíble potencial de locura en su interior Un potencial de locura que sabía que podía transformar en algo mucho mejor Risas Alguien que empezó sin tener ni idea de prácticamente nada Y que pasó por muchos obstáculos y dificultades Nadie dijo que fuera fácil Nada en comparación con tantas alegrías Ya que es alguien que ha tenido el honor De colaborar y conocer A muchas personas alucinantes En resumen Alguien Que mientras le quede un poco de aliento Nos seguirá llenando de... Espera, espera, espera Rebobina, que creo que he leído mal Rebobina, rebobina, por favor ¿Erecciones? ¿Pero quién cojones ha puesto aquí erecciones? Vamos a ver esto como era, creo que era algo así E... 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 C... C... Cio... Nes I... 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 Fucking Bobby Por favor, continuemos Alguien Llamado Sefi WTF ¡Fuck! Poco a poco vamos aumentando nuestra pequeña familia Y como no, vamos a empezar Dando las gracias a todo y cada uno de esos 3000 wadafuckers Y también a todo el que vendrá después Porque os aseguro que vendrán más Os lo prometo mis wadafuckers Vamos a seguir aumentando la familia Y vamos a seguir dándolo todo pequeños Muchísimas gracias por ver mis vídeos Muchísimas gracias por comentarlos Muchísimas gracias por compartirlos Y por darme vuestro ánimo Y en definitiva, como no Muchísimas gracias por estar ahí Como ya dije hace bien poquito cuando me cambié de piso Quería utilizar este especial 3000 Para explicaros un poquito por qué Empezaré diciendo que tarde o temprano Si es verdad que me tenía que haber cambiado de piso Porque como ya sabéis el espacio era muy reducido Era un ático y estaba todo muy junto Pero fue youtube, fue canal Fuisteis vosotros mismos Lo que al final me dijo Sefi no te lo pienses más Vamos a cambiarnos a otro piso más grande Y diréis por qué Os lo voy a decir pequeños Vamos a empezar siendo honestos Hay que ser honestos en esta vida Si es verdad que en primer lugar El primer gran motivo Es que me gusta lo que hago Me gusta mucho lo que hago Me gusta mucho hacer los vídeos Me gusta mucho grabarme Me gusta mucho hacer el monger Y sobre todo me gusta mucho meditar Cuando uno le gusta algo Hace cualquier tipo de sacrificio Por seguir haciendo lo que le gusta Te voy a poner un pequeño ejemplo Para ti te gusta mucho Mucho esquiar Si te gusta mucho No vas a estar siempre alquilando el equipo ¿Verdad? Que tienes que gastar un pastizal Que vale el equipo de esquí Más el pastizal de la ropa Para no pasar frío Tienes que a lo mejor cogerte una hora o dos Para subirte a una montaña Donde va a hacer una rasca Que flipacas Pero tú haces esos sacrificios Porque te gusta lo que haces ¿Verdad? Ok No es lo mismo Pero es para que entendáis Que obviamente el primer gran motivo Por el que quería más espacio Más sitio para poder hacer mejor los vídeos Era porque me gusta lo que hago ¡Claro, Bobis! El otro gran motivo Sois vosotros Sois los que estáis ahí Porque esto de YouTube A nivel personal Para mí es muy gratificante ¿Vale? Como ya he dicho Que me gusta mucho hacerlo Es muy gratificante Pero yo pienso que todo esto Todo lo que es en sí YouTube No sería nada Si vosotros no estuvierais ahí detrás Por lo cual yo creo O pienso que Tengo que seguir mejorando mis vídeos Tengo que seguir haciendo los mejores Más currados Tengo que hacer cosas nuevas Como ya dije Tengo ahí unas ideas Para hacer con el Chrome A ver si me pongo porque Me puede gastar el calor del tema No sé Más videoblog Más música Más telefónica Lo que sea Sabéis que estoy abierto A lo que haga falta Como digo Por vosotros Porque os lo merecéis Porque si vosotros no estuvierais ahí Esto no sería tan la hostia Tan gratificante Tan como me mola esto Sobre todo cuando dejáis ahí los comentarios Ahí que os mola Y os hacéis reír los vídeos Que como ya habéis visto en la intro Lo que busco Mi misión aquí Es hacer reír Es transformar esas locuras Que tengo en la cabeza Que he tenido durante toda mi vida Transformarlas en vuestras risas Y esa es mi verdadera visión Aquí en How to be Y el otro gran motivo Como he dicho antes El espacio Tenía el espacio justo para grabar Sabéis que si movía un poquito ya la cámara Se me veía la nevera La cocina que quedaba fatalísimo El croma lo tenía que hacer en la terraza Si no hacía demasiado sol Porque se me iluminaba demasiado por arriba O si no estaba lloviendo Demasiado nublado Porque no se me veía bien Ahora tengo ahí Mi cromaca ahí Perfectamente fijado La pared Ahí para darlo todo bien Se ve bastante pelita Oh yeah Y sobre todo Mi pequeño Gran santuario Vale Ahora os voy a enseñar un poquito más Ya en el fondo lo habréis visto Que me lo ocurré Me lo ocurré Está guapillo Tengo que frear un poste Un poste más por allí Y así tal Pero de momento Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más Vale Vale pequeños Como veis Aquí mirad Doble pantallaca En plan Pero que pro Como te vienes arriba Como te lo curras Como te lo curras Sefi Rucker Vale Aquí tengo mi super trip Se puede parar la cámara Perfecta Ya no tengo que hacer Virguerías Como hacía antes Ni apaños Ni inventos Que se os contara Lo que haría antes Mejor no Vale Y luego tengo pues El otro escritorio Con el ordenador Pues si tengo que poner allí Algo más Y en definitiva Y en definitiva Pues eso Tengo Santuario Una habitación Como veis Bastante amplia Para poder Hacer Todo el subnormal Que pueda Aclarar Aerobobis Bueno Espero que os haya gustado Mi pequeño santuario Yo creo que ya tengo Todo lo necesario Para seguir dándolo Todo para seguir Mejorando cada día más Y es otro de los temas De Los que me gustaría hablar En este especial Un poco la situación De canalote Os diré Que a partir de ahora Voy a Bueno Intentar Subir vídeo Los viernes Uno Y diréis ¿Por qué? Porque En el último vídeo Que subí El viernes pasado El de Trackmania Está muy bien Me tiré varios días Editándolo Y al final Me quedé un vídeo Cojonudísimo Un vídeo Verísima Un vídeo Que así Me gusta Que queden Los vídeos Por lo cual Me dije Mira Sefi Tú te tiras Toda la semana Para editar Un vídeo Y ese vídeo Sale De la hostia Ese vídeo Sale De Como digo Muchas veces A los colegas De Coño Viene alguien a casa Quiero que me haces Mi vídeo Quiero que me haces El vídeo ¿Por qué? Porque el vídeo Es la boya Entonces Quiero Subir un vídeo A la semana Para que tengáis También regularidad Para que sepáis Los viernes Sefi sube el vídeo Con los viernes Subimos vídeo Y ese vídeo Intentaré siempre Que sea Lo mejor posible También Para tener más tiempo Seguir mirando tutoriales Del Sony Vegas Del Photosom Del Master Efe Que quiero mirar A ver si puedo hacer Ahí cosas más guapas Todavía Tener un poquito También de tiempo Para hacer otras cosas Y no cecarme Tanto en Venga Vídeo 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 Que al final Sacas Si Dos Tres vídeos A lo mejor a la semana Pero que son De un siete Cuando puedes a lo mejor Sacar un vídeo De un nueve y medio A la semana Y que digas Joder que vídeo más guapo Y Para finalizar Pequeños Quiero deciros Que me gustaría Agradeceros Vuestra confianza Vuestra fidelidad Sé que lo tenía que haber hecho antes Pero A la hora Voy a hacer Un sorteo Voy a Sortear Cualquier juego de Steam De un valor De hasta Treinta euros No es que A ver No es que sea Tope Pero tampoco Es poco Quitando Los últimos juegos Por treinta euros Tienes Casi cualquier juego de Steam Subiré un vídeo Para explicar Las condiciones También Del sorteo Y es eso Es un juego De hasta treinta euros El que sea El que quiera Diga mira Este vale Veintinueve pavos Este vale Veinticinco O treinta y uno O treinta y dos Está bueno Haga por el tontos Cojo Le paso la clave Y se lleva Ese juegazo Vale Si estáis En otro país Simplemente Tienes que coger Una página De conversor Mirar Cuanto Son Treinta euros Y ya sabréis Que juegos Podéis coger Por el precio De vuestra moneda En vuestro país ¡Claro vida! En estos próximos días Subiré un vídeo Diciendo un poco Las condiciones Por si alguien más Quiere participar También Lo sabéis Lo típico Subscríbete A mi canal Rpintea Lo de siempre Y ya sí Vamos a terminar Mis pequeños Guadazuker Muchísimas Gracias Otra vez A todos Porque ya seamos Tres mil En esta pequeña familia Tres mil Ya Jode colega Vamos a seguir creciendo Sabéis que tenemos Esa meta De cinco mil Para este año Ya tenemos más de la mitad Pero hay que seguir Dándole duro Animaros Como siempre Al que pueda A echar una manilla A ayudar A que sigamos creciendo No os olvidéis De participar En el sorteo Ya sé que no es Tampoco un gran sorteo Que es Un sorteillo medio Pero no os preocupéis Porque habrá más Habrá más Que se ha llevado Bastante la mitad Ahora sí Ya de verdad Espero que os haya gustado Este especial Tres mil Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir dándolo todo Muchísimas gracias De verdad A todos los que estáis ahí Para finalizar Desearos lo mejor Desearos Buen día Una buena noche Una buena tarde Una buena mañana Lo que sea Allá donde estéis En este maldito planeta Que el maldito Oh Tía Maddafaka Pau Esté con vosotros Sefirucos Siempre No estará Y Nos vemos en otro vídeo Grabando Empezaré diciendo El objetivo de este año Son Y como siempre Seguir Joder Sefir Me gusta Eso me gusta Espero Te motivas Sefir Que sigas motivado Que no te pares Pones Venga Sigamos aumentando Esta pequeña Familiota Tres 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 Los que al final Me dijiste Tres Tres Igual quise cambiarme de casa Tres 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 El primer gran motivo Legendario Aperita Come on baby Tres Come on down Bien Bien Así Venga 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 Muy bien Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Como os he dicho Me gusta lo que hago Me gusta Esto que estoy haciendo Es una mierda Lo que estaba diciendo Te daré las ansias Que las pavelas Lo que se picara Tres Tres Boss P